El día que llegó la ministra y que estábamos muy cerca de la pista, o cerca de algo, pensando en que nos iban a entregar algo, la respuesta fue no tenemos datos de LOAN. Y ahí se desmorona también, sí que acabamente, cualquier tipo de cobertura. Después, obviamente, televisivamente tiene que seguir, pero haber estado cuatro días detrás de las fuerzas federales y haber estado 16 días detrás de las fuerzas correntinas y en 20 días haber averiguado más los periodistas que los mismos policías y que nosotros mostremos algo al aire y que horas después estén ahí haciendo un allanamiento, o que yo encuentre la casa del comisario cuando la policía no la tenía anotada en ninguna carpeta y tener que estar en vivo ahí al otro día que haya una custodia y una requisa en esa casa, o los policías mismos no saber dónde vivía la Udelina. Bueno, todo eso pasó en 20 días donde LOAN no aparece. Yo hoy estoy en mi casa, volví por una cuestión familiar, pero sigo conectado y seguimos en el mismo circo, sigo conectado con los colegas de allá, los cuales decidimos no hacerle caso al rating y buscar a LOAN. Nos compartimos información y trabajamos entre todos los colegas tras la pista y no tras el rating, y eso también se ve reflejado en todas las coberturas de todos los canales que nos fuimos dividiendo actividades los mismos periodistas para tratar de llegar a una pista y no se pudo. Ale, vos sabés que hemos estado muy atentos todos siguiendo las distintas transmisiones nacionales de lo que pasa en Corrientes y en muchos de los casos nuestros colegas decían, si nos vamos de Corrientes es como que el caso LOAN va a pasar a un segundo plano, por eso la prensa tiene que estar allí y tenemos que seguir sobre el tema para que no dejen de buscar y para que haya finalmente respuestas. ¿Vos creés, como colega y como persona que ha estado siguiendo el caso desde el inicio, que la clave puede estar en los celulares? Sin dudas, sin dudas siempre y cuando nos cuenten la verdad. Lamentablemente, al haber estado todos los días allá, no confío en nada, vi cómo se rompió la cadena de custodia de la camioneta, vi cómo se rompió la cadena de custodia del auto, vi cómo plantaron un botín, o sea, depende qué nos quieran decir, es cómo va a funcionar todo lo que nos cuenten ahora. Yo tengo mi hipótesis de lo que pasó, ¿qué crees? Lo que estoy haciendo en el lugar y claramente es un caso de trata que se quiere ocultar, tengo también lo que hablé con todos los vecinos que están ahí y llegué tras la pista de una clínica que el día que desaparece LOAN y salta todo esto en los medios, ahora va si hay una parrilla, no hay más una clínica, la desmantelaron, se fueron todos. Pero eso es una locura, ¿cómo puede ser? Y con la llegada de las fuerzas federales, ¿vos no creés que ahí se puede echar un poco de luz sobre esto? Porque pareciera que en la provincia la cuestión está bastante amañada o difícil de desentrañar. Lo creí, lo creí hasta que tuve cara a cara con la ministra y me dijo que no tenía datos de LOAN. Me explicó todo el despliegue, todas las tecnologías que trajeron, todo cómo se estaba haciendo, fenómeno. Muchas gracias, ministra, todo lo que trajo, la verdad, lo estamos viendo, pero ¿hay datos del niño o no? No. Vos sabés que... Y después seguía la pista de la Udelina, que había declarado con un fuero provincial, o sea, estamos hablando de un escándalo. Esto es un escándalo a nivel nacional. El viernes lo tuvimos en vivo al doctor Burlando, que estuvo aquí en la provincia por otro caso, pero tuvimos la posibilidad de entrevistarlo en este noticiero y decía, no descarto nada, te pregunto por eso. Y lo otro, este otro invitado del que hablan todos, pero que no se sabe quién es, el invitado número 12, corregime si no. Sí, es un poco y un poco el 12. Es un poco también de necesitar que el caso siga y es una persona a la cual llevó a... Por eso hay que tenerlo con pinzas. La nenita que se ve en la foto, que todos dicen que es alguien más, es la hija de la Udelina, la menor, de 14 años. Está al lado de uno de los detenidos, sentada en la mesa, y después este invitado en realidad es quien lleva a Camila al campo, pues el marido de Camila, no había un invitado, no había otro más, pero la lleva al campo y él se vuelve, estando Logan todavía con el papá. Ahora, lo que se busca es un amigo del comisario, que vive enfrente de la casa del comisario, que yo me cansé de decirlo, que esa casa está vacía desde que desapareció el nene y todavía no se allanó. Acá vive el comisario, enfrente vive este amigo, que sería el amigo que el comisario se encargó de anotar el mar la patente. En un documento que yo tengo, yo tengo la declaración puñeleta del comisario, yo estuve cara a cara con el comisario, a mí el comisario me amenazó. Me dijo, no se te ocurra filmarme, no vas a sacar esto al aire. Le dije, no, en vivo vas a salir, maestro. Y ahí salió en vivo por A24 o por el Grupo América, que estaban todos haciendo la transmisión. Por supuesto, sí, lo vimos. O sea, allá es como que el que grita o el que te amenaza piensan que todos vamos a ser iguales, pero por ahí nosotros venimos de otros tipos de coberturas en las cuales estamos acostumbrados. En Rosario, en Chaco con el caso de Cecilia, me ha tocado cubrir ese tipo de cosas. Alejandro. Claro. Que no nos van a callar por un grito. Esa también es la realidad. Vos tenés experiencia, digo, lo estás señalando, estás mencionando cada una de las coberturas que has tenido la oportunidad de hacer. Con esa experiencia y habiendo salido después de tantos días de Corrientes, ¿cuál es tu percepción? ¿Con qué te quedás? ¿Con qué sensación te viniste de Corrientes? No, amargo, amargo, con un pueblo de 4.000 habitantes, bueno, 3.999, eran 4.000, ahora falta uno, en el cual la gente le tenía mucho miedo a la policía, un comisario que los obligaba a andar con remeras blancas a la noche si no los detenía, los hacía pasar un día en la comisaría, les secuestraba las bicicletas si no tenían la factura de compra. O sea, estamos hablando de un pueblo que era maltratado. Les mandaron una carta de documento porque la primera vez en la historia que ese pueblo marchaba fue el día que desapareció Loan y les mandaron una carta de documento para que no marchen más. O sea, sensación de miedo. Ahora, ¿qué pasó con Loan? Claramente es una trata, claramente Benítez lo lleva a Naranjal, de ahí lo esconde en una tapera y lo sacan en una de las camionetas de los que aixaba, porque están las pruebas. Lo único que no fue influenciado por la justicia y que tuve la suerte de verlo, porque estaba ahí, fueron los perros. Los perros fueron a Naranjal, en el Naranjal pierden el rastro de Loan, lo vuelven a tener el rastro de Loan en la tapera, lo vuelven a tener en la camioneta y lo vuelven a corroborar en el auto rojo que se fue, lamentablemente, con una autorización trucha del comisario, desde Corrientes a Resistencia, a Villa y Tatí, que es el primer lugar que allanan. ¿Por qué allanan en ese lugar? Porque es gente que se dedica a cruzar cualquier cosa por la frontera. Vos le querés dar un avión y ellos te lo cruzan. Le querés dar, no sé, tres pares de zapatillas y te lo cruzan, le querés dar un chico y también te lo cruzan. ¿Y el cruce es a Paraguay, es a Brasil, es a los dos posibles destinos? Es primero Paraguay, es primero Paraguay por una cuestión de cercanía y que hay un cruce que es muy cercano, que nosotros lo pudimos recorrer y la verdad que si yo lo hubiese querido hacer, lo podía hacer. Ahora, por una cuestión legal no lo hice, porque lo podía mostrar en vivo y la justicia me iba a atacar a mí, pero fuera de cámara nos mostraron cómo hacerlo y la verdad que lo pude hacer caminando. Pude ir y volver caminando. Alejandro, ya antes de despedirte, consultarte. ¿Volvés a Corrientes? ¿Cómo sigue la tarea? Estamos transmitiendo permanentemente con América, con América 24, todos los días y por supuesto también los fines de semana con la cobertura de cada uno de los colegas que están allá. ¿Cómo sigue tu tarea? Con el caso, sabemos que estás permanentemente investigando, pero ¿volvés a Corrientes o no? Estamos delimitando eso ahora obviamente con el canal y con el grupo para ver si vale la pena volver por una cuestión de que ya la causa en realidad, lo que había que contar lo contamos, lo que había que decir lo dijimos y ahora se politizó mucho el caso Logan y creemos que la verdad ya la dijimos y ese domingo que la ministra dijo no hay datos de Logan, confirmaba que a Logan si no había datos con toda la tecnología en todo Corrientes es porque Logan lamentablemente ahí ya no estaba.